Un saludo cordial, advierten a Camacho y al Comité Cívico de Santa Cruz, con militarización. Hace unas horas Camacho y el Comité Cívico Santa Cruz, emitieron un comunicado en el que advirtieron al gobierno de Luis Sárce, de cesar la supuesta persecución política, que estuviera realizando contra la expresidenta Añez y sus ministros. Asimismo convocaron a un cabildo a realizarse el día lunes 15 de marzo en la ciudad de Santa Cruz. El Comité Santa Cruz así como Camacho y Carlos Mesa, concordaron en nuevamente, convocar a los comités cívicos de Bolivia, con ADE y organizar las plataformas ciudadanas. Al respecto hace unas horas el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Puellar, increpó a Rómulo Calvo de instigar a la convulsión social. Y en consecuencia ser responsable de sedición, por lo que pidió, al Ministerio Público su aprehensión en caso de continuar con la misma actitud en cubrir los hechos de corrupción de Añez. Señalo que existe la posibilidad de militarizar Santa Cruz, en caso de que se impida que la justicia, realice los procesos judiciales correspondientes a quienes fueron autores y cómplices del golpe de estado. Escucharemos primeramente un extracto de las declaraciones de Rómulo Calvo, Camacho y Carlos Mesa, y finalmente la respuesta que les dieron. Pero de la misma manera empezaremos a coordinar a nivel nacional para rearticular el movimiento nacional de esa oposición limpia, transparente, que fue parte de lo que significa una lucha pacífica contra el fraude. Doctor, a propósito de la rearticulación que usted habla de la oposición, la próxima semana podría darse una reunión de autoridades electas, nuevas autoridades electas a nivel policial. Justamente eso es lo que estamos coordinando para poder tener lo antes posible esa reunión y para poder seguir coordinando, pero no solamente con autoridades electas. Aquí tiene que estar incluida toda la sociedad civil, comités cívicos, CONADE. Esta es una lucha de resistencia nuevamente contra la persecución del movimiento del socialismo y debe hacerse a forma institucional, no solo política. Rechazamos la actitud accional tomada por el gobierno. Rearticular el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, coordinando todas las instituciones y representantes ciudadanos. Hacer un llamado a la ciudadanía en general a la resistencia civil contra el abuso y la persecución política del gobierno de Arce. En ese sentido, afirmamos que no vamos a permitir que ningún cruceño y boliviano sea perseguido por resistir y protestar pacíficamente en los 21 días por el fraude electoral. Exigir al gobierno del presidente de Arce Catacora que de realizar una investigación al gobierno de la presidenta Yanine Ángel y a su ministro de Estado por el ejercicio constitucional de sus funciones. La misma sea transparente y en el caso de la expresidenta, a través de un juicio de responsabilidades como manda la ley, y exigimos la liberación de los detenidos indebidamente. Convocar una reunión de movimiento cívico nacional a la brevedad posible, dejando lugar y día y hora a ser coordinados con los cívicos de todo el país. El que viene vamos a reunirnos y vamos a tomar acciones a nivel nacional. Eso se ve, presidente. Muchísimas gracias a todos los que nos pasamos a pedir, presidente, desde Cosa de la Cruz. Como le digo, nosotros vamos a tomar acciones inmediatas, vamos a hacer resistencia justamente. No vamos a permitir, como cruceños, como bolivianos que velamos y que estuvimos en las calles luchando por nuestra libertad y nuestra democracia, que se lo moleren. No vamos a permitir que haya otro campo terrorista. Escuchemos la respuesta que les dieron a Camacho y al Comité Cívico Santa Cruz, que en caso de oponerse a los juicios por el golpe de Estado, no se descarta una militarización de Santa Cruz. Respuesta que fue dada por el diputado Rolando Cuellar y el Comité Cívico del Alto. Ahora también piden que se amplíe esta denuncia contra él, Carlos Mesa, Camacho, Kumari, entre ellos. Se tiene que ampliar contra ellos porque ellos fueron los incitadores, los actores intelectuales y materiales donde rompieron el ordenamiento constitucional. Ellos son los responsables, de que no acabe su gestión el compañero Evo. Ellos tienen que responder ante el Ministerio Público. Ahora el fiscal general ya tiene que ponerse las pilas y ya no se tiene que escapar Jerko Núñez. Ya Jerko Núñez tiene que estar tras la reja y todo su ministro y la alerta roja contra el señor Murillo y el señor López para la extradición de estos mercenarios y los 11 meses que vivió contra el régimen de Yanine Áñez. Hoy tiene que responder ante la cárcel. ¿Por el hecho de que un comité cívico de Santa Cruz haya declarado en emergencia, Carlos Mesa quiere rearticularse las plataformas para defender la democracia nacional y evitar persecución? Le pedimos al fiscal general aprender al presidente del comité cívico al señor Calvo. El comité cívico no está para defender sus intereses personales. El señor Calvo ya debería estar aprendido por intigar, por cometer sedición otra vez en el territorio nacional. Decirle al señor Calvo que no está con gobierno de facto que lo respaldaba la señora Yanine Áñez. Ahora si él sigue cometiendo los actos de sedición, se va a tener que militarizar Santa Cruz, estado de sitio y aprender a estos mercenarios que están intigando la democracia. ¿Y el señor Camacho también debería ser? ¡Bravo! Todo. Todo lo que están intigando otra vez a la violencia. Si el señor Camacho está intigando, el Ministerio Público ya tiene que aprenderlo también. Algo más, hermanos, compañeros. En este momento hay además un plan conspirativo golpista en marcha. El señor Carlos Mesa se ha asociado junto con Manfred Césvilla e Iván Arias ya en un plan conspirativo pretendiendo con el pretexto de las elecciones subnacionales posesionar una nueva plataforma golpista. Hablan de que hay persecución política cuando ellos han sido parte esencial del golpe de noviembre y octubre de 2019. Vamos a pedir la inclusión de Camacho, de Iván Arias y de Carlos Mesa y de Manfred Césvilla en este proceso porque ellos han contribuido a la conspiración y en este momento lo siguen haciendo bajo la matriz de la embajada norteamericana y con dineros de USAID. Vamos a ampliar el proceso a Carlos Mesa, a Camacho, a Manfred Césvilla y a Iván Arias y no vamos a permitir que las alcaldías y las gobernaciones sean plataforma una vez más para implementar un nuevo golpe de Estado con el pretexto de persecución política. Yo creo que esta es una primera acción que pretende seguramente sacar a los grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruzeñista, de las existencias Cochala y de la gente apoltronada aún en el municipio de La Paz, nuevamente como el 2019 para enlutar, perseguir. Pero esta vez no lo vamos a permitir porque el pueblo ha dicho su veredicto contra los golpistas en octubre del 2020. Nos vamos a movilizar junto a las organizaciones. El Comité Cívico del Alto ha estado desde un principio, estamos desde el mes de enero acompañando las acciones de la hermana Lidia Patti. Hemos presentado acciones populares, pero también lo vamos a hacer en las calles si los golpistas pretenden volver a ensangretar a nuestro pueblo. Eso es todo amigos. Manténganse informados.